es el primero 6 ahora que le presentamos a Luis el de Youtube pero canta pero no es que ibas a cantar canta los pollitos los pollitos canta los pollitos el primero como vas a ser famoso si no vas a cantar los pollitos ay no eso si no lo saca ahi en Youtube bueno lo cante pero vuelva a recortar dale puede cantar eso yo lo puedo recortar pero lo recorta? no eso cual canta? los pollitos muy niño muy niño chiquito muy niño chiquito diga otra diga otra la que sea la que sea por eso digame usted una digame usted una ah y aqui le presentamos a Luis a mi tío negro a mi tío negro que esta ahi no? bueno entonces ahora si tío negro cante tío cante dale pues no eres tu el que ibas a cantar porque me hiciste grabar el video entonces ay pero no pero dijiste que queres otro video cual es la pena? no mas pena? canta pues pero para que cantas? para que tú quieras la de la iglesia la de la iglesia ay nooo porque si te va a ver todo el mundo perdón en serio ya eso 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 va a cantar cual? eso va a cantar una que es es que ya 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 Ya, ¡cantap! Ya, ¡cantap!